Sé que no doy flores pero hoy me robé de un jardín La más linda que vi para regalártela, dártela Y cansado de Netflix hoy me conseguí un DVD Alquilé una peli, la primera que vimos Ya que la rutina lentamente está acabándonos Y el tiempo asegura que la vida está matándonos No encuentro otra forma más Pa' recordarte como nos enamoramos Si mañana se hace tarde y se acaba nuestra historia Haré que no se te olvide que algún día fuiste mi novia Pero hoy quiero aprovecharte ya que estás aquí conmigo Y enamorarte como antes Hacer lo que fuera pa' que no te fuera y clora comentarios de allá afuera Dice que nada es para siempre entonces quiero ser tu nada Si mañana se hace tarde y se acaba nuestra historia Haré que no se te olvide que algún día fuiste mi novia Pero hoy quiero aprovecharte ya que estás aquí conmigo Y enamorarte como antes Es como cuando éramos amigas Ya que la rutina lentamente está acabándonos Y el tiempo asegura que la vida está matándonos No encuentro otra forma más Pa' recordarte como nos enamoramos No encuentro otra forma más Pa' recordarte como nos enamoramos No encuentro otra forma más No encuentro otra forma más